Pues que es una breva que tiene bastante calibre, no tiene muchos roces, el año pasado hubo unos meses con bastante viento y este año pues el clima ha sido bastante bueno y tenemos una breva de bastante muy buena calidad. Esta realidad es dura de llevar porque en el mercado tienen unos precios, a nosotros los vendemos a la mitad que el año pasado, tenemos muchos más costes con las cajas, manipulación, todo, y la estamos vendiendo a la mitad de precio. Y la gente se queja que son caros y para nosotros es barato.